Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención amigos, esto es una información de última hora. Esto se acaba de confirmar hace pocos minutos, pues distintos medios sociales acaban de lanzar este comunicado que deja a este mundo el periodista Jorge Berri, ex esposo de Lolita Ayala. Aún se desconoce las causas de su deceso o cuál fue el factor que influyó en este trágico hecho. Todavía se espera un comunicado de parte de la familia del periodista, pero lo que sí es confirmado es que acaba de fallecer y deja un gran legado en el medio periodístico, ya que fue uno de los más antiguos periodistas reconocidos en la televisión y sobre todo en México. ¡Gracias!